Continuamos y adivine que, la Navidad también está en la primera. Acompáñenme por este lado porque tenemos visita especial desde la Feria Navideña. Y todos ya estamos en Modo Navidad. Así es, Modo Navidad activada acá en la primera de ATV. Hoy tenemos la visita de las caseritas del casco urbano central de la Feria Navideña para que nos cuenten acerca de toda la exposición en cuanto a sus productos y en cuanto a la que ustedes van a ofrecer en cuanto a novedades para toda la población. Así es, me encanta, me encanta todo lo que nos han traído. Es una fiesta muy hermosa la que ya estamos empezando a vivir en todo el país, en todo el mundo también. Pero queremos darle la bienvenida a Rosmery Huanca, a Pierina Mamani, Gladys Uruchi, Ángela Calizaya y María Teresa Paye quienes son comerciantes de la Feria de Navidad del casco urbano central. ¿Cómo están? Buenos días, doña Rosmery. Le damos la palabra. Bienvenidas. Buenos días a... Bueno, me hace el micrófono. Buenos días al Canal 9 por darnos cobertura. Queremos invitar a la Feria de Navidad al Casco Urbano Central, al sector amarillo. Guarina, Medialuna, San José. Tenemos toda clase de productos navideños. Tenemos arbolitos, adornos navideños, niñitos, pesebres, muñequitos de Navidad, para adornar papanueles, para adornar arbolitos, para adornar sus árboles en esta Navidad. Tenemos adornos navideños, pastitos, velitas en mi sector, variedad de cosas. Les invito. Qué lindo, me encantan realmente todas estas novedades que nos están trayendo. Y bueno, quisiera hablar con Ángela Calizaya, porque nunca he visto un árbol vestido, un árbol humano. Si nos puede hablar un poquito del árbol. Pasarela. Me encantaría. Realmente, te ves muy bien. Gracias. Primeramente, muy buenos días a todas. Claro, ¿no? Invitarles a la población en general a que vengan, ¿no? En general, sector guarina, le estamos ofreciendo una cantidad de productos. Y claro, si se lleva el combo completo de las cintas, de esferas o estrellas, le damos un regalo de... por llevar todo el combo completo. Nos llevamos el árbol, tal vez. Con la yapita. Como buenos bolivianos, siempre pedimos la yapita, ¿no? Rebájeme casera, yapeme. Además, han pensado en todo, desde el nacimiento, para el arbolito, absolutamente todo, y la parte decorativa también. Si hablamos de nacimiento, ¿qué opciones tenemos? Porque dicen que hay que cambiar la ropita de niño cada año, ¿es verdad? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, por ahí. Por este lado, buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Mi nombre es María Teresa Payé. Sigo confeccionando ropitas de niño. Qué bonito. Desde el más pequeño hasta los más grandes. Estamos mostrando tu trabajo, que está por allá, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Dónde están los niños? Qué lindo. Y sí, bueno, la tradición es de que se regala una vez al año, y también en seis, para guardarlo, para guardarlo, haciendo la edad a la misa de gallo, obviamente, guardándolo, para guardarlo. Sí, la confección es todo mano hecha, postura. Sí, y les ofrecemos cada año novedad. O sea, cada año cambiamos de modelo. Y hablando justo de esto de la ropa de niño, ¿ustedes desde qué época del año empiezan a... Confeccionar. Exacto, a elaborar todo lo que es las ropas de niños, bueno, toda esta artesanía. Sí, bueno, la ropa de niño tiene diferentes tamaños, desde el 1 al 10, desde el 0 al 10, ya. Y empezamos desde septiembre. Ya, es un trabajo ya desde tres meses. Por ejemplo, de mí este año ha sido el aguayo. Ha sido el aguayo, mis lopitas están costuradas en tela y en aguayo con cinta. Cuanto que a la población paseña ya no le gusta mucho el brillo en las lopitas de niños, lo quieren más natural. Yo he utilizado encaje, cinta y aguayo. Y sí, cuesta porque el aguayo se coge mucho. Y después lo realizamos en tela, según el modelo, tenemos ya los tamaños. Pero eso es todo, además de los nacimientos, de los arbolitos y de los adornos navideños, algo muy representativo también son los foquitos de Navidad, las luces navideñas, que muchas veces decoran las ventanas, los espacios de nuestro hogar y también nuestro arbolito. Por favor, caserita, coméntenos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Yo los invito a que vengan a comprar los foquitos navideños. Hay novedades, muchas novedades han llegado. Y ahora en caso de que de las cortinas, por ejemplo, ha llegado el foquito camaleón. Esto se llama. Ay, qué lindo. Este. Sí, un foquito cambia. Seis colores cambia. Solo un foquito cambia. ¿Es con este control? Es, no, no, no. Eso sí. Cuidado, cuidado, Walter. Te va a tener que comprarlo después. Ese es el foquito más trivial. ¿Es de acá? Sí, esto es. Yo le ayudo con el micrófono caserita para que nos pueda... Para que pueda ayudar más cómoda. Ahora sí. Tenemos que mostrar un poquito de foquito. Es que la cortina. Ahí está. Ahí está, la cortina. Es el camaleón. ¿De cuántos metros de acá? Es un de tres por dos. Tres de ancho y dos de alto. Y va cambiando el color. Es lindo, hermoso. Suben unas estrellas de abajo, arriba, de arriba, abajo, así. Para decorar más las fachadas de las casas. De las casas, para la ventana que tienen unas... Hay casas que tienen ventanas grandes para eso. Es lindo. Un solo foco cambia. Seis colores. Para adornar nuestro led acá. Ah, también. Parece muy bonito. Y aquí tiene su seguro más, mira. Cortinita siempre. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Sí. Luego después ha llegado estas aritas en forma de cascarita. Sí, son de tres metros. Tiene cada uno tiene su muñequito, miren. Vamos a mostrar un poquito. Ay, qué lindo. Qué bonito. Nos van a dar igual las ventanas. Ahora después tengo una novedad. Este foquito. Eso. Este foquito cambia, un foquito cambia. Seis colores. Mira, mire, mire. Un foquito cambia. Es bonito. Tiene ocho metros, vale. Sesenta bolivianzas. A cincuenta vendemos. Sí, sí. Cincuenta vendemos. Baratito vendemos. ¿Qué más tenemos, Casino? Después tenemos estas cortinas. Mirá, son mis focitas. Estas de acá. Es cortina. Es de tres por dos. Es bonito. Miren, para que puedan ver, yo creo que ya todos en casita se están imaginando dónde pueden ir. Hay que desaltar. Tres de ancho, dos de alto. Exacto. Como les digo, yo creo que ya todos se están imaginando dónde puedes poner en tu casa todas estas maravillas que están saliendo por Navidad realmente. Cada año se innova. Esta red también ha aparecido. Esta red, mirá. La red. Muy bien, es novedoso. Hay dos de cuatro metros de ancho y uno diez de alto. Se llama red cascada. ¿Dónde pondrías la red? Con estrellitas. Qué lindo, variedad de lucesitas. Pero no se lo hizo porque tenemos todo. Por ejemplo, han llegado unos árboles desde la estrella, empieza de arriba y hay que estirar así cuatro metros y hay de tres metros. Sí. Es muy lindo. Para las casas grandes de piso. Claro. Y todo lo que necesitamos también están las esferitas, los artículos para decorar. Ya, justo hay tres. Esto para poder decorar el hogar. ¿Iraíz cuál quiere? Le doy a este papanuel. Ahí está. Para que vaya a adornar a su casa, el reino para usted, Walter, yo no sé, ese fue el que me tocó. Yo prefiero llevar el árbol. Yo me quise, no he armado el árbol en mi casa, así que me voy a llevar a las chicas y las voy a dejar paradas ahí en la sala. Ojo que lo están viendo desde casa, yo no sé. Yo no sé después qué vaya a pasar. Muy bien, ahí está entonces. Ah, la casa de pesebre. Por favor, la invitación. Conversemos con los pesebres, por favor. Buenos días, señorita joven. Muchas gracias a ATV por recibirnos. Y quiero invitar al público pasteño a pasar a visitarnos al campo ferial. Tenemos muchas variedades, son poquitos adornos como pudieron ver. Y yo soy la que hace pesebre, o sea, las casitas donde van a ser el niño Jesús. Entonces yo los elaboro de bruta, de madera. Y tenemos también de todo precio. Tenemos desde 10 bolivianos hasta más grandes que son los pesebres. Para todo bolsillo. Una curiosidad antes de que cerremos. Dicen por ahí, de donde yo vengo, yo vengo de Cochabamba. Dicen que cuando uno le regala un niñito a otra persona, al año siguiente va a tener un bebé. ¿Qué es cierto con eso? ¿Saben algo? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Qué dice? Sí, dice. Ay, ay, ay. Sí, sí que es verdad. A ver, coméntenos, coméntenos. ¿Quién nos puede explicar acerca de esa causa? A ver, a ver. Bueno, me despiden. A ver, invitándoles a que nos pasen la visita al sector Guarina, Medialuna, San José. Nuestro color es amarillo. Excelente. Muy bien. ¿Quién nos explica? Acerca de ese comentario de Josie. ¿Es verdad? Sí, la verdad es que cuando, sí, una, digamos, yo pudiera regalar a la señorita y la señorita solterita, sí, al año siguiente ya va a tener su bebé. No es soltera, pero puede regalar. Sí. Así, y ya, pues, es una tradición que se ha cumplido. Hemos visto. ¿Y si le regalan un varón? ¿Será igual? No, un varón. Un varón. Un varón. Un varón. Así que, chicas, yo les voy a regalar su niñito y su gallinita en enero, así que con eso, completo. Con eso va a estar completo. Bueno, gallito, ¿no? Gallinito. Gallito. Gallinito para ti. Bienvenido ahora. Así que, bueno, caseritas, les agradecemos muchísimo por su visita. Realmente toda la población está invitada para que pueda disfrutar de poder también apoyarlas a ustedes comprando todos estos productos y también es un momento propicio también para ir a pasear con la familia y ver todas estas lindas cosas y poder así disfrutar del espíritu navideño que ya ha llegado a nuestro país. Buenísimo. Nosotros tenemos que continuar. Así es, pero antes, la última invitación, por favor, caserita, adelante a toda la población. Adelante, adelante. Bueno, quería darles gracias por darnos la cobertura a Canal 9. Que vengan a lo... Quiero invitar a toda la gente paseña que pase por nuestro sector amarillo a Cascugano Central, a la Feria Navideña. Están invitados. Vamos a bajarle los productos. Muy bien. 2%. 2%. En este momento que nos vean los televidentes, que pasen al puesto, le van a ser de la... Muy bien, buenísimo. Ya está hecha entonces la invitación. Ahí está. Para que toda la población pueda acudir, nosotros tenemos que hacer un corte y vámonos bailando al ritmo de Tukituki. Vamos. Hasta la próxima. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. ¡Suscríbete al canal!